¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 138 con el Congo y tenemos por aquí un río que se inunda, que no nos importa. Y vamos a ver, aquí necesitamos para subir la población, dice 18. De aquí vamos a obtener 57. Y 57 de producción. A las murallas les falta más de 57 de producción, de hecho. Entonces no podemos cortar esto porque nos vamos a quedar sin alojamiento. Nos vamos a quedar sin alojamiento. Bestia, bestia. Ya necesito, necesito que salgan ya estas cosas, los umbanzas. Umbanzas. Mira, por pronto ahorita ya me están aquí evangelizando. Vamos a, vamos a, vamos a ver, dos turnos. Una carga, perdón, una carga, dos cargas. Y acá había mandado un constructor para acá, ¿no? Como que recuerdo, creo que a este, ¿no? A este sí lo mandé para acá, ok. Bueno, pues vamos a... Vamos a dejar aquí dormido este señor. Y vamos a ver cómo va el tema de los bárbaros. A ver si logramos interceptarlos. Pues creo que los vamos a poder aquí... Ah, no, 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 no los podemos, no los podemos, este, linchar porque hay bosques y colinas ahí. A ver, le hice un cambio, le hice un cambio a Rusia. A Rusia le cambié perlas. Perlas y, no me acuerdo que otra cosa, perlas y ámbar, creo. Perlas y ámbar, creo. Por una de mis grandes obras. De mis grandes obras. De mis grandes obras. De mis grandes obras. Por lo tanto, ya tenemos espacio aquí para poner otra gran obra por acá. Vamos a poner esta aquí. Y tenemos espacio para poner una de estas, de este pintor. Tengo la duda de si hay dos del mismo en... Aunque no es un museo, es la capital. En un museo sí estoy seguro que valdría madre. Pero al no estar en un museo parece que no, ¿eh? Al no estar en un museo, sí dan la cultura y el turismo que deben de dar. Si estuvieran en un museo, dos de una misma persona solamente daría uno. Uno de cultura y uno de turismo en vez de tres y dos. Tengan cuidado con eso. Por eso me arriesgué a hacerlo aquí porque sé que aquí no es un museo. Aquí es el palacio de la capital. Solo por eso me arriesgué. Y bueno, vamos hacia arriba. Vamos a tener por acá mármol. A ver, otra cosa es que podemos hacer algunos comercios. Podemos hacer algunos comercios de, por ejemplo, azúcar. Azúcar por, eh... Azúcar por... A ver, ¿quién tiene azúcar? Creo que Alejandro tenía azúcar, ¿no? Alejandro tiene Avalon. Vamos a cambiarle Avalon por caviar. Avalon por caviar. A todos los que no tengan caviar voy a tratar de ensartarles el caviar. Ensartarles el caviar. Hombre, el Teddy es el dios del caviar. Vamos a cambiarle azúcar por caviar a este señor también. A ver si no lo acepta. Es que chocolate... Chocolate nada más tengo yo, eh. Eso, yo soy el rey del chocolate. Y a este señor vamos a intercambiarle chocolate por té. Pero vamos a darle oro por turno para que no se nos agüita. Vamos a darle... Vamos a darle tres de oro por turno. Tres por tres son noventa. Vamos a darle, eh... Mira, vamos a darle una cantidad fija para que no se nos agüite. Así, así. Vamos a darle cincuenta de oro. Cincuenta de oro a cambio de que me lo cambie por su té. A cambio de que me lo cambie por su té. Y por acá vamos a venir el jade. El jade. El jade sí se lo quiero cambiar, eh. Y no tiene caviar. Vamos a darle también cincuenta. Vamos a darle cincuenta. A ver si me lo acepta, eh. A ver si me lo acepta. Y bueno, pues creo que con esto vamos a llegar. Yo creo que a las ciudades extasiadas. Creo, eh. Creo. No estoy seguro. ¿Qué pasó con el bárbaro que había por acá? Aquí había un bárbaro, eh. Un skirmisher. Ya no lo veo. Ya no lo veo. De hecho, aquí lo tengo anotado. Con este señor vamos. La idea sería mejorar esta casilla de aquí. Pero no sé qué onda, eh. No sé qué onda. De hecho, iba a tener a este señor aquí vigilando, yo creo. Iba a tener ahí vigilando nomás a ver qué pasa. Y a ver, las ciudades de Alejandro tienen 10 de población. 7, pues creo que estamos bastante, bastante mejor, eh. Mira, ahí lleva un colono. Se debe cagar porque se lo he pensado que se lo quiero robar, ¿no? Tranquilo, tranquilo que no andamos robando. Estamos en son de paz. Vamos a venir a explorar. Todo bien. Y bueno, señores, yo creo que vamos a ver el siguiente turno. Que ya tenemos aquí los banzos, que es nuestro distrito especial. Vamos a dejarlo por aquí y nos vemos el próximo turno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!